Música Desde su experiencia de cerca de dos décadas al frente de un equipamiento gestionado desde un modelo mixto, ¿cuál es su valoración sobre dicho modelo de gestión? Bueno, lo que ocurre con un modelo como el nuestro, que es un modelo de propiedad pública con una gestión privada sin fines de lucro, tiene la gran ventaja de la autonomía. Este es un modelo que al tener estos componentes, tanto público como privado y además el componente de las audiencias, es un modelo que permite una gran autonomía y no depender de una fuente única de financiamiento, como ocurre en los modelos que dependen casi absolutamente, sea del Estado o sea solamente de la empresa privada. Yo diría que esa es la principal característica, de la cual se deriva una segunda, que es fundamentalmente para poder ser autónomo hay que tener un grado de no autonomía, y esas son las redes. O sea, nuestra carencia de autonomía no está desde el punto de vista económico, sino que está en nuestra solidaridad, nuestro compromiso con nuestros iguales. Es decir, el trabajo en redes, el trabajo que hacemos con otros centros culturales, sea del país, sea del exterior, que hacemos con otros gestores culturales, que hacemos formando gestores culturales. Es decir, la autonomía está condicionada por un elemento que es el trabajo colectivo, el trabajo de alianzas, el trabajo en red. Nos debemos a quienes, a nuestro público y a nuestros aliados. Ahora, pensando en las debilidades de este modelo, sobre todo yo las veo en tiempos de crisis, la tendencia a sentirse solo. O sea, de alguna manera, cuando tú enfrentas una crisis, este modelo te hace sentir un poco sin tener un gran padre al cual recurrir. Lo cual se convierte, por cierto, en una oportunidad. Y nuestra oportunidad es justamente la creatividad que debe surgir de todas las crisis. Por lo tanto, debilidad es apariencia de soledad, y la oportunidad que se nos ofrece es la creatividad y el recurrir a las propias fuerzas y a la de nuestros aliados para poder salir en momentos difíciles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.